El argentino cuando lo ve bien a Messi está bien, el argentino cuando lo ve contento a Messi, cuando lo ve feliz a Messi, como dicen por ahí, también se pone bien por todo lo que se ha ganado. Fíjate que es sumamente interesante todo lo que él transmite, él transmite un mensaje de esfuerzo, de levantarse constantemente, un mensaje de familia, un mensaje de integridad, de compatibilizar. Todo lo que implica una vida deportiva, de alto rendimiento, una vida familiar, que no es menor. Fíjate, su esposa y sus hijos acompañándolo en la cancha, festejando el mundial, ahora con esta imagen en el supermercado, para mí es un mensaje muy positivo, Sergio, muy positivo para los niños, para las familias. Cuando por ahí el prototipo del futbolista al que estamos acostumbrados los argentinos es otro. Un Messi de familia, para mí, entendió todo. Es el del escándalo, ¿no? Es el del superstar o la superestrella. Autos caros, supersuntuosos, sin poder salir, llenos de guardaespaldas. Y esto es todo lo contrario. Sí, sobre todo incompatible con la vida familiar, que por ahí pasa todo. ¿Y cómo repercute en la vida de este tipo de situaciones, estimado licenciado Cepeda, cómo repercute en la vida de un deportista de alto rendimiento como es Leonel Messi? ¿Cómo repercute? ¿Qué le genera a él? Mirá, lo que nosotros trabajamos con deportistas de alto rendimiento es siempre el sostén emocional que implica la familia, los amigos, los seres queridos. Y buscar también ese sostén emocional dentro del equipo competitivo. Si es posible en el cuerpo técnico, en la dirigencia también, porque entendemos que el ser humano es íntegro, no solo de rendimiento físico. El ser humano también necesita ese apoyo, ese aliento, aunque sea una superestrella, aunque sea un jugador consagrado. Necesita también ese feedback positivo, esa palmada en el hombro que le indica que está por el buen camino. ¿Qué pasa en la mente de Leonel Messi? Digo, cual si vos lo pudieras analizar, ¿no? Pero al menos tocándolo como, digo, desde arriba. Porque obviamente, bueno, estamos bastante alejados. Aquí hay una cuestión de consultas y demás, ¿no? Pero, ¿Messi crees que puede jugar el Mundial de Fútbol el próximo? Mira, Sergio, no sé si jugar, pero estoy seguro que su rol, su papel va a ser protagónico desde el lugar que él decida. Es una simple opinión, teniendo en cuenta que queda mucho tiempo todavía por delante. Es como que todavía está muy fresco el Mundial y todavía tenemos mucho que festejar. Pero yo creo que el rol de Messi en el próximo Mundial va a ser protagónico independientemente si sea un rol de liderazgo dentro o fuera del equipo. Gracias a Dios se dio lo del Mundial porque todos los argentinos estamos contentos. En primera persona, pero sobre todo por él también, por todo lo que él deseó esto. Imagínate que lo seguimos festejando. Imagínate, sí. Gracias.